Mátame con tus besos. Hazme el amor, Cristóbal. Yo estoy dispuesta a todo. Yo no te amo, Sara. No me importa. Con mi amor basta para los dos. Sabes lo feliz que me has hecho con este beso. Por favor, no me niegues tu calor, tu pasión. Olvídate de todo. Déjate amar, Cristóbal. Déjate llevar por el deseo que estamos sintiendo. ¿Tú me estás hablando de... ¿De amor? No, no te estoy hablando de amor, Marisa. Sería loco y precipitado. Pero sí de admiración, de atracción. De muchas cosas que he comenzado a sentir desde la primera vez que te vi. Sentimientos que no quisiera dejar escapar. Frank, yo no quiero que te hagas ilusiones. No te quiero mentir. Sería injusto para ti y para mí. No te angusties. No te estoy pidiendo nada, Marisa. Solo te estoy diciendo que si te separas definitivamente de Cristóbal, me dejes entrar aunque sea en el lugar más pequeño de tu corazón. Soy un hombre paciente. Ay, Frank. Yo estoy enamorada de Cristóbal. Lo amo. Y aunque ahorita estamos muy mal, él es el hombre de mi vida. Solo te digo que si Cristóbal no te valora, estoy dispuesto a luchar por ti con todas las fuerzas de mi ser. ¡Imbécil! ¡Te voy a hacer pongo! ¡Te voy a matar, desgraciado! ¡Cuidado, Coyo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Rampio! ¡Suéltalo! ¡Te vas a podrir, desgraciado! ¡Te van a comer los gusanos! ¡Hugo, no! ¡Suéltalo! ¡Hugo, déjalo, por favor! ¡Déjalo! ¡Hugo, suéltalo! ¡Suéltalo, Hugo, por favor! ¡Imbécil! ¡Te van a comer los gusanos, imbécil! ¡Déjalo! ¡Desgraciado! ¡Estás embarazada, Belinda! ¿De quién es ese hijo? ¡Suéltame, suéltame, por favor! ¿Quién es el padre de ese hijo, Belinda? ¡Dímelo! Soy yo la que tiene que desconfiar de ti, Estanislao. Tú y Tarek siempre andan metidos en enredos. Yo, en cambio, hablo claro. Yo actúo claro. Perdí mi dinero y quiero saber quién se lo robó. Te estoy diciendo que no sé, Calixta. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Crees que me voy a robar a mí mismo? ¡Quiero mi dinero de vuelta, Estanislao! No voy a irme a la ruina por tu culpa. Si logro descubrir que Tarekotú tuvieron que ver con esto, te juro que los mato con mis propias manos. Está bien, vamos a calmarnos. Tú perdiste tu dinero, yo también perdí el mío. Pero te juro que no estoy involucrado, Calixta. Y ya que tú tampoco, pues entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer. En ese caso, pues tenemos que recuperarnos, Polaco. Habla con las Cano. Necesitamos otro cargamento, pero ya. Pero esta vez, todo, absolutamente todo, va a quedar en manos de los dos. Los dos. Vamos a decidir cómo se hacen las cosas. ¿Te queda claro? ¿De quién es ese hijo, Belinda? ¡Dímelo! Yo tengo derecho a saberlo. ¿Ese hijo es mío? ¿Qué le hiciste a Goyo? Está muerto, lo mataste. ¿Qué más quisiera yo debollarlo con mis propias manos? Por todo lo que me quitó, ese imbécil. Pero no, mamacita, no está muerto. Tú eres infeliz, incapaz de defenderte. Es que me dejaste, ¿ah? Por favor, por favor, no me hagas daño, mira, por mi bebé. Te lo suplico, te lo suplico, no me lastimes. Belinda, Belinda, nosotros éramos felices. Nos amábamos. Hasta que llegó el imbécil de Marisa a estropearlo todo. Te juro que la voy a matar. Por ese amor que me tuviste, por favor, no me hagas daño. Por mi bebé, te lo suplico. Deja a mí ir con Goyo, mira, no respiras, está muriendo, por favor. Yo los voy a matar a todos, Belinda. A ti, a Marisa y a Goyo. Ustedes me quitaron todo, yo tenía un hogar. Y ahora van a pagar todos por lo que me hicieron. Los voy a matarte, lo juro.